Movimiento TV, un programa de TV que te trae a tu hogar lo mejor del mundo del entretenimiento y en la música regional, rock en español, reggaetón, bachata, salsa y las entrevistas con los artistas y actores del momento. Para más información visita movimientotv.com Movimiento TV, únete al movimiento. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo soy Hugo Romo. Estamos iniciando un nuevo programa Movimiento TV. Este programa va a estar de maravilla porque estamos en el Museo de Liberación aquí en Seattle, Washington y la verdad si a ti te gusta todo ese formato de los trajes espaciales, si te gustan los aviones, si te gusta volar y bajar, aterrizar y subir, pues este es el programa más preparado para eso. Pero antes que nada te voy a decir y te voy a recordar las redes sociales donde tú nos puedes encontrar. Recuerda nuestro Facebook en Movimiento TV Cable. Ahí nos puedes ver todos los lunes a las 6 de la tarde. Y también si tú tienes Twitter o usas el Twitter, nos puedes encontrar como Movimiento TV 1. Instagram también nos puedes encontrar ahí en esas redes sociales como Movimiento TV. Y si tú quieres ver programas o quieres ver las entrevistas, vete al YouTube. Nada más busca Movimiento TV y agréganos y vas a darte cuenta de todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, como les digo, esto está empezando. De este lado tengo el primer Boeing 747 y la verdad así de chiquito estaba en esos años. Pero bueno, antes que nada, vámonos para allá adentro en lo que los vamos a dejar con esto. Pero no, mejor vámonos para adentro y espérenme tantito. Vámonos para allá arriba. Gente, pues ya estamos aquí adentro del Boeing 747. Y lo importante de esta historia aquí adentro, cuando ustedes vengan a este museo, se van a encontrar esto que precisamente les enseñan en este museo. Estas eran las cosas que usaban en esos años. Como, digamos, cuando tú te subes a un avión, cómo se preparaba, ¿no? El café, digamos, el sobrepeso, ¿no? La gente que te atiende en los aviones, que te dan tu café, tu agua. Pues esta es la forma como ellos se preparaban y posteriormente también te enseñan el satélite, los aparatos que ellos usaban para controlarse y comunicarse a las torres de aviación. Y de este lado también vamos a tener lo que eran los asientos en ese tiempo, cómo se comunicaban, cómo eran los aparatos, la tecnología que ellos usaban, ¿no? Digámoslo así, en esos años. Y ese es como un pequeño tour aquí adentro del avión Boeing 747, que te van a dar un pequeño, digamos, el tour por años, como fueron ellos avanzando, como ellos fueron superando las tecnologías. Y bueno, eso es lo que se van a encontrar aquí adentro de este Boeing 747. Pero bueno, espérense porque esto está empezando y sobre todo nos vamos a ir a un lugar más, pero más importante para la historia de los presidentes aquí en Estados Unidos. Así que no le cambien, eso está empezando y nosotros nos vamos a ir a ese avión presidencial. Gente, ya estamos de regreso y chéquense con qué personales me encontré aquí en el Museo de Aviación, el buen señor Nixon y el señor Su Enlay, que son los... Esto fue en una de sus visitas del presidente a China y bueno, ustedes estamos hablando de los presidentes y estamos exactamente afuera del avión presidencial. Y bueno, si ustedes quieren ver allá adentro, pero antes de eso les voy a decir las redes sociales, donde nos pueden encontrar, ya saben, en Facebook, nos pueden encontrar en Movimiento TV Cable y en Twitter nos pueden encontrar como Movimiento TV 1. Y en Instagram también nos pueden encontrar como Movimiento TV y recuerden, el YouTube es muy importante, también nos puedes encontrar como Movimiento TV. Nada más dales el like, agréganos y vas a escuchar todo, todo lo que pasa en este programa y vas a tener la oportunidad de ganar, vas a tener la oportunidad de ver muchas entrevistas. Pero bueno, como les digo, estamos empezando y recuerden también visitar Sánchez Brothers, la mejor tienda vaquera en Cicero y en Aurora, la mejor tienda vaquera, cual más Sánchez Brothers dan. Pero bueno, ahora sí nos vamos a ir para allá adentro del avión presidencial y a ver cómo está, cómo viajaban los presidentes, qué tan cómodos estaban. Pero bueno, pues vámonos para allá arriba, que no se hable más y bueno, espérenme tantito, nosotros nos vamos a ir para allá arriba. Y bueno gente, pues ya estamos entrando aquí en lo que es el avión presidencial, chéquense nada más, este avión fue de esos años 1960 y uno de los presidentes que lo usó más fue Nixon y Kennedy. En esos años, chéquense cómo viajaban, este baño con toda la tecnología aquí que tenían, imagínense en esos años cómo se comunicaban, la cocina, chéquense cómo eran las cocinas. Este está increíble porque la verdad te están dando a mostrar aquí en este museo de la aviación lo que fue el avión presidencial, literalmente no cambiaron nada, así viajaban ellos, chéquense lo que era el formato de los asientos. Iban cómodos, para el año que tenían, iban muy cómodos, es lo que estoy viendo. Vamos a ver más para allá adelante porque la verdad, quién se iba a imaginar, yo la verdad nunca me iba a imaginar que iba a entrar en un avión presidencial y chéquense nada más, tenemos el privilegio de ver cómo eran los palcos. Pues mira, vamos a meternos más para acá. Esta era como yo creo que era la sala de control, toda esa onda. Oh, pues sí, precisamente aquí era lo que era la oficina, digámoslo así, para reportarse todo lo que estaba pasando. Oye, ese baño está más lujoso que muchos, que entrando. Pero bueno, vámonos un poco al lado de este lado, vamos como a la mitad de este avión presidencial. No nos podemos sentar, pero chéquense nada más cómo estaban los asientos, no nos podemos sentar, pero vequense nada más, está muy cómodo. A ver, de este lado estamos entrando a lo que es como un palquito, era como una mini oficina, donde yo creo que aquí se sentaba ya sea el señor Kennedy o el señor Nixon. Y tenía pues ahí como su mini sala de juntas. Y bueno, de este lado vamos a pasarnos, perdón, rápidamente nos pasamos de este lado. Y este es el formato yo creo que ya para los reporteros, todo lo que era, los sobrecargas, toda esta onda. Y miren los computadores que usaban, eso está genial, me estoy encontrando esa máquina de escribir. Ah, pues sí, esa es la cinta de la secretaria, o el secretario, digámoslo así. Y la verdad, esto estaba muy cómodo en esos años, les recuerdo este avión fue de 1960, y la verdad fue por muchos lugares. Oh, pues precisamente estamos hablando de los lugares donde fueron. Así quédense nada más, este avión fue en septiembre de 1959, ahí están leyendo más o menos. Oh, pues aquí tenemos toda la historia, aquí te dicen toda la historia de dónde viajó este avión presidencial, todos los continentes que llegó. No, wow, esto está pero súper, súper increíble, sus teléfonos de emergencia que tenían. Aquí también te están, tienes una sección de historia donde pues literalmente el avión les llegó. Y bueno, pues ya estamos entrando ya a la tapa del otro lado del avión. Chéquense las cocinas, la salida de emergencia que tenían. Miren, wow, esto está súper, y los baños, aquí hay otros otros baños que nos estamos encontrando. Pero pues este es el avión presidencial por dentro, y bueno, ya lo estamos acabando. Y pues de aquí en adelante nosotros nos vamos mejor ya a bailar en lo que nos vamos a otra sección de este museo de aviación. Gente, ¿qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Nosotros ya estamos iniciando el tour aquí en el museo de aviación, y lo primero que ustedes van a tener la oportunidad de ver cuando entran a este museo, es este avión que precisamente en esos años de 1903, chequen la tecnología que tenían, las cadenas, las estrellas que podían hacer, ocupar en esa tecnología de esos años, y precisamente este avión en esos años, este avión logró llegar a una altitud de 120 pies en 12 segundos, que posteriormente ya con esa preparación y con esas tecnologías que tenían, después le agregaron el primer motor a este avión, en el cual fue el primer avión con motor, y llegó a una altitud de más de 256 metros de altura, digamos, pies de altura, que son, perdón, vamos a corregir esto, son 852 pies de altura, que son más de 260 metros de altura, y en esos tiempos se tardaron solamente un minuto en llegar. Y fíjense nada más todo lo que pasó en esos años, y ya con esta tecnología precisamente, ya avanzada en esos años, pasaron más de 20 años en el cual llegaron a construir este primer avión que tenemos acá atrás, precisamente con un motor que de esos años ocuparon para, vamos a aclarar esto, porque en esos años lo que era el correo postal, recuerden que era pura letra manual con tinta y toda esa onda, y el correo postal, pues ya dijeron, pues necesitamos llegar a estas cartas más rápidas en esos años, de 1927 nada más, imagínense, en 1927, en esos años, pues ocuparon esa tecnología para cubrir todo lo que era Estados Unidos y mandar esas cartas más rápido, y de aquel lado tenemos también el primer avión que se llama, digamos el pájaro negro en esos años, que en 1960 precisamente, chéquense nada más, esto también está genial, esta persona está en vivo ahorita, conviviendo con las personas que vienen, él está virtualmente en vivo, y la gente que viene aquí al museo, está, digamos que es su tour, es su guía del museo, en este tiempo que estamos pasando, pues la temperatura y todo eso, pero bueno, vamos a dejar con este amigo, esto, esto es muy importante, damas y caballeros, esto es demasiado importante, porque en esos años de 1960, este avión en 1960 era muy importante, porque lo que se tardaba de lo que era Los Ángeles a Washington DC, lo únicamente se tardaba una hora, pero eso no es todo, chéquense nada más la toma de este avión, esto de arriba era un drone, en esos años era lo que era el espionaje de la aviación, lo que este avión cuando los perseguían en esos años, él tenía una velocidad más de 2,500 millas por hora, literalmente en esos años, y lo importante también de ese tipo de aviones, en esos momentos, era que si lo seguían, o lo trataban de interceptar, este avión tenía una facilidad de subir unas alturas de pies, en esos años que era imposible, que los aviones subieran a esa altura, para poderlo seguir, y eso era las facilidades en 1960, cuando pues literalmente, este avión era súper, súper avanzado a la tecnología, pero bueno, esto fue El Pájaro Negro, y ahora nosotros vamos a ver otra sección del museo. Gente, ¿qué tal? Ya estamos de regreso, nosotros ya estamos entrando a lo que es la sección espacial, y la verdad, esta sección está muy, muy interesante, porque se van a encontrar, lo que es el primer traje espacial, lo que es el primer carro que llegó, a tener la primera caminada en la luna, las máquinas que impulsaron literalmente, ese avión espacial, y bueno, como les estoy mencionando, de este lado se van a encontrar, el primer traje espacial, o uno de los primeros trajes espaciales, que llegaron a la luna, este traje es precisamente, llegó a la luna, y chequense nada más, este dato es muy, perdón que me atraviese así, chequen este dato, este casco es increíble, y vean nada más, el tipo de, pues de ropa, que usaban en esos tiempos, esto es uno de los primeros, que van a ver, y después de esto, se van a encontrar, con esta máquina, que esta máquina, es una como tipo turbina, que esto era lo que impulsaba, el cohete espacial, que le daba lo que era la impulsión, para poder llegar al espacio, esta es una máquina original, precisamente de esos años, y también es muy importante, porque chequense nada más, eso que están viendo de aquel lado, este señor Jeff Bezos, dueño de Amazon, por una curiosidad sinceramente, una típica curiosidad de este señor, juntó un grupo, para poder encontrar, esta parte, así es, así es originalmente, cuando se impulsa, el cohete hacia arriba, y esta es la máquina, que ya en el espacio, se literalmente, cayó en una parte del océano, y como les digo, el señor Jeff Bezos, dueño de Amazon, juntó un grupo, para encontrar, esta pieza precisamente, y el señor, ustedes cuando llegan a este museo, van a tener, una sección de historia, en el cual se ve ahí, una foto con el señor Jeff Bezos, limpiando una parte, de esas piezas, de este motor, y de este lado, también tenemos, lo que es, el primer carro, digamos, espacial, que llegó a la luna, y la verdad, este motor, este carrito, fue diseñado, por la compañía Boeing, que también es muy importante, mencionar eso, porque, pues ustedes están viendo, que estamos en una sección, digamos, el estadio de Boeing, o el espacio de Boeing, donde está ubicado, este museo, pero bueno, nosotros vamos con más música, en lo que vamos a ver, otras cositas. Gente, ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, y bueno, este momento es muy especial, porque les voy a contar, que estamos entrando, al primer taller, de aviación, dueños de la compañía Boeing, ¿se acuerdan de las tomas, que estábamos pasando, al principio de este programa, del primer avión, que construyeron, que subió, a más de 150 pies de altura, y literalmente, en 12 segundos, chequense la tecnología, que ellos ocupaban, en esos años de 1910, y como pueden ustedes, checar la herramienta, que usaban en esas temporadas, de 1910, su tecnología, como, increíblemente, como ellos, pues se fueron adaptando, a lo que era, en esos años, su tecnología, porque como ustedes, están viendo, los primeros aviones, fueron de madera, completamente, con cadenas, con todo lo que era, en ese tiempo, lo que tenían a la mano, y aquí, en este espacio del museo, te van a estar explicando, y como ellos, en ese tiempo, estaban entrando, a una nueva edad moderna, para que vean ustedes, lo que les estoy contando, ya ellos, en esos años, ya estaban entrando, a lo que era el metal, a lo que era, una versión, ya avanzada, de esos años, y la verdad, esto está genial, hay que mencionar, que este museo, tiene más de, cinco secciones, que la verdad, ustedes tienen que venirse preparados, porque si van a venir a este museo, tienen que venirse, listos, para caminar, con tiempo, porque se van a llevar, más alrededor, mínimo dos horas, en lo que, atraviesan todas las secciones, en lo que conocen más, museo de la aviación, que son más de, 150 aviones, con eso les digo, mucho, de lo que van a ver aquí, y la verdad, tienen que venir preparados, la verdad, porque, no lo duden, del centro de Seattle Washington, se van a tardar, más de, o mínimo, 20 minutos, y si ustedes tienen, una transbordación, o están en el aeropuerto, no lo duden, aprovechen ese tiempo, y vénganse a este aeropuerto, o más bien, a este museo de la aviación, porque, no se van a arrepentir, la verdad, es 100% recomendado, como, pues, que les puedo decir, ustedes están viendo todo, y la verdad, yo no me quiero despedir, pero eso se tiene que acabar, damas y caballeros, hoy nos tocó aquí, en el museo de la aviación, yo soy Hugo Romo, muchas, pero muchas gracias, por estar con nosotros, a ver donde nos lleva, el próximo movimiento, hasta la próxima.